Hola, yo sé que te has mirado online y has visto cosas que dicen foreclosure. Has visto en Zillow, en Realtor.com. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy Ciara Huston de Boss Heart Realty y te quiero explicar qué quiere decir cuando una casa dice foreclosure. ¿Y debes tú comprar un foreclosure? Déjame ver. Ok, so hay varias cosas de tomar en cuenta. Primeramente, hay muchos foreclosures muy diferentes. Son dos extremos muy grandes. Por ejemplo, hay algunos foreclosures que son rápidos, son simples. Es igual que comprar otra casa. Tienen un realto, hacen las negociaciones. Puedes, tienes 30, 45 días con tu préstamo. Igual que otra casa. Simple. Hay otros foreclosures que son muy, muy diferentes. Por ejemplo, algunos los ponen solamente en subasta. So, ese precio que tú ves, wow, mira ese precio. No es necesariamente el precio que va a terminar. Porque todo el mundo que pone su oferta, la oferta más alta es la que gana. So, y con esas, también esas subastas algunas veces solo te permiten pagar en cash. Otras te dicen, bueno, puedes tener tu préstamo, pero tienes que dar el 5% como el pronto. Y no te dan ese dinero para atrás si no compras la casa. Algunos bancos te dicen cero días de inspecciones. So, tú tienes que mirar la casa, decidir y comprarla a sí mismo. So, no, ese es otro extremo. Hay dos extremos muy diferentes. ¿Y cuál es? ¿Y cómo uno sabe si un foreclosure es un foreclosure fácil o uno difícil? Bueno, claro. Hello, me llamas a mí. Si no eres de la área de Gainesville, de Ocala, esta área, no te preocupes. Yo tengo conexiones con todos los estados, en todo el mundo casi, que te podemos conectar con alguien que te pueda ayudar. So, llámame, mándame un texto, yo te conecto con alguien, no te preocupes. So, si quieren saber algunos de los riesgos que pasan con las casas de foreclosure, mira mi próximo video que dice los riesgos de foreclosure. Ok, gracias. Seattle Huddleston, Pass Heart Realty. Llámame.